Buenas tardes caballero Buenas tardes Bienvenido al casting de Yo Soy Esta vez desde la ciudad de Chiclayo para todo el Perú Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Johnny Plingue ¿Es usted peruano o extranjero? Soy peruano, tengo también nacionalidad alemana Muy bien Pero yo nacido acá en Chiclayo Y vive aquí en Chiclayo Y vivo por ahora acá en Chiclayo Así como mirándolo, tratando de averiguar a quien podría imitar Es una especie, un cantante country americano ¿A quién imita? Roberto Carlos ¿Agobecto Caclus? Pero este sombrero ha sido más por el sol Sácate sombrero, póngase, vamos Roberto Ahí sí se parece Estoy asombrado Y además cuando se quitó el sombrero se parecía menos aún ¿Cómo hacemos? Porque queremos escucharlo cantar Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar La verdad que usted canta bonito, lo interpreta Y seguramente por eso es que sus hijos le han dicho que venga Para que muestre usted su arte Pero la imitación no es correcta Ok No estamos imitando a Roberto Carlos Sino nos parecemos menos aún Así que también tenemos que decirle que no Gracias Ok De repente se canta Maná, maná, tú, 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 tú.